Muy buenos días, tardes o noches gente, aquí estamos de nuevo en Assassin's Creed Valhalla Vamos a continuar con las misiones principales, vamos a seguir con el gameplay Y estamos en pistas y acertijos, dice parte de la historia de fuego de Mimbre, capítulo 2 A Iboros la han incriminado por un ataque brutal y tiene que averiguar que fue de Tegueta su sangrenta desaparición Y investiga la escena del crimen morada, vale Pues gente, ah... What the fuck ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Vestiga la escena sangrenta, aquí Estamos aquí justamente Vale Vamos a ver qué pasó, justamente nos quedamos aquí, ¿eh? El guardaespaldas de Tepder ha sido acuchillado Segundo, gente A ver qué pasó, después de la noche, loca Este jarrón está roto y manchado de sangre Quizás se ha usado como un arma Acuchillado, enjarronado en toda la cabeza Oye, fuera que hay gente, ¿eh? Sangre Podría ser de Tepder si era su cuerpo lo que han arrastrado por aquí Pues falta investigarlo A este guardia le han cortado el cuello Huellas de barro Alguien se ha escondido aquí ¡Muerta! ¡Sal de una vez! La bolsa de William Tendrá todavía ese algo más fuerte ¿Pero qué hace aquí? Será mejor que me la quede Entonces, ¿a dónde lleva esto? Los asesinos se escondieron aquí A la espera mientras llegábamos fuera Salieron de las sombras para matar a sus guardaespaldas Y para neutralizar a Tepder Luego arrastraron su cuerpo Eso lo explica todo Excepto la bolsa de hierbas de William Sigo sintiendo los efectos de ese algo especial de William Quizá la madre Modron sepa lo que contiene Hmm... Modron trabaja con la sanadora junto al río Por cierto, ¿qué es esta mesa aquí? Au, acaba de aparecer Encuentra a Modron y habla con ella Modron trabaja como sanadora junto al río Que divide... Vale, supongo que este era por aquí No entiendo que será por aquí Todavía seguimos un poquito... Un poquito mecedora A ver... ¿Encontramos algo aquí fuera? Ahí está ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hay sangre en el suelo? ¿Y también en tu arma? Kenan, por favor No es lo que parece Concédeme el derecho a explicarme Y demostrar mi inocencia Tendría que haber escuchado a Tepder Cuando dudaba de invitar a paganos Y ahora lo ha pagado con su vida Que no, que no Muerte de Tepder Gloucester no podrá tener regidor Ojo por ojo Tu clan del cuervo perderá a su líder ¿En serio? ¡Va a un asesino! Esto se va a complicar si me ve alguien Hombre, te está viendo alguien ahí, orejo Tienes que pierdo Adiós Adiós ¿Dónde estás? Hay que ir para allá ¿Cómo sabemos que es de él? Encima vamos drogados No me puede ver lo de la izquierda ¿No habrá sido el propio O que me ha tendido una puta trampa? Estaba por aquí, ¿no? Esperad Estoy haciendo esto por si veo algún enemigo Para intentar quitarme de su camino Vamos a ver Y aparte, ahí está Nos señala El objetivo, gente Que es lo importante Aquí está ¿Qué me han hecho? ¿Qué me han hecho? ¿Qué hay dentro de la bolsa? ¿Reconoces el contenido de esta bolsa? Es una mezcla poco común Hay un druida que la usa como somnífero Un monje llamado Willim Echó esta mezcla en mi bebida anoche Sus efectos son potentes Registrad las casas No puede andar lejos ¿A dónde te metes? Ay, se me ha petado, gente Se me ha petado el juego De puta madre Ahora sí Hacen la vida imposible a los paganos Madre Si el extranjero quiere más hierbas ¿Puede ir a ver al druida Halloween? Sí La cabaña de Halloween está en un lago Cerca de donde confluyen los ríos Sherwell y Granus Pero es una persona extraña No suele hablar con los mortales Prefiere la compañía de los espíritus Ahora debo ir a Rolandrich Me encontrarás allí después Vale Tenemos que seguir escapando Reúnete con el druida Halloween Su casa está en la parte oriental Vale No me sale aquí por aquí Vale Está junto al cruce de los ríos Sherwell y Granus Granus Aquí está Y el Sherwell El río Sherwell Y el río Thamesis Pues entonces Granus Granus Y Sherwell Aquí tiene que estar ¿No? Cabaña del druida Aquí tiene que estar gente Aquí tiene que estar Así que De camino De camino Podemos hacer varias cositas De camino vamos para acá gente Ah Ok Pues Monturita Aquí nos vamos gente Venga vamos Caminito para acá Hola buenas tardes Vale Quiero ver que no haya por aquí Salta No saltas eso en serio Venga Por aquí nos movemos ¿Por aquí? Vale por aquí parece que no hay enemigos A ver cuando empiezas allá a correr Ya Ya parece que va un poquito más al trote Gente Venga let's go Vamos para allá A ver lo del druida Porque No nos ha dicho claramente Que son las Las hierbas Esto Tío Visto todo muy raro Primero que Iban contra Iban contra nosotros Después se quiso Emborrachar con nosotros Ya nos No sé Nos implica en su asesinato Como si No sé No sé No sé gente Muy muy raro A lo mejor El que se tenía que sacrificar No se quiere sacrificar Entonces estamos Tando toda la parapandalia Esto ya está Que no haya un regidor Vale Aquí hay cositas Pero claro Si no encuentro una Tinaja Me toco La nariz ¿Qué es eso? Vamos a mirar una palo Lo tengo que encontrar por aquí Una tinaja Para romper eso Pero claro Cualquiera encuentra Una tinaja por aquí Hay un menino Ah Un gatete Un gatete Que está durmiendo Qué fuerte Por aquí no hay ninguno Por cierto Uno de plata Cada vez No me lo voy a jugar ¿Sabes? Lo voy a dejar aquí Lo puedo tirar Hay que se queme Otra máscara A ver Vamos para acá A ver si tenemos suerte Encontramos algo importante Ya ves Ya ves Otro paro Tres llaves En la parte de abajo Esto es mucho trabajo Mucho texto No me apetece Hacer esto Si fuera más rápido Sí Pero si no No Vamos a simplemente Para verlo Esto para acá Let's go Sabemos que tenemos Una pieza de armadura ahí Ya lo haré si no fuera de cámara Porque es que no Es que si no Se nos hacen los gameplays largos No hay prácticamente Nada de historia Y no puede ser Gente No puede ser Hay que avanzar un poquito Ojo Craseado por segunda vez Yes Vale A ver si no se crasea más Tío No voy a darle al Vale Esto es en misión secundaria Hostias Me da igual A ver si es secundaria Voy a intentar no hacer Lo del Lo del radar Porque es lo que Hace que pete En juego Vamos a intentarlo Gente Pero vamos Que Tiene tela esto Vale Aquí tiene testigos Vale Está ahí a la derecha Esto está aquí arriba Vamos para acá Oh yeah No me puedo mover No puedo hacer Absolutamente nada Gente No puedo hacer Absolutamente nada Eso que mierda Es esto Ahí gente No puedo hacer nada Que no puedo escapar No me lo puedo creer Eh gente Después dicen de cyberpunk Pero macho Es increíble Esto que coño pasa Hoy gente Que no puedo hacer nada Gente No puedo hacer nada Pues nada Pues a cargar otra vez Esto es la hostia Buah chaval ¿Cómo estamos hoy? Joder Pues nada Cargar otra vez Venga Vamos para allá A ver gente A ver gente A ver tijos Venga Vamos para allá Poco a poco No va a ser No vaya a ser Que hoy hagamos algo Complicado hoy La cosa Hostia macho A ver ¿Era esto? Si Esta ya a la derecha Ay señor Pero esto no lo me marcaba antes Me marcaba esto Venga No se puede entrar No se puede entrar Venga Venga Vamos Me lo puedo creer Tío La única mansión Que me entra Es por ahí arriba A ver si así Mira Hoy Mira que he empezado Con el gameplay Tranquilo No tengo A mi hijo Por aquí Por casa Puedo Hablar Y expresarme Libremente Sin molestar a nadie Pero Y venía Venía bien Venía a gusto Pero joder Dos, tres caseos No me acuerdo ya Mierdecillate Estas tierras están llenas De hombres de paja Me da rabia esto Tío Aquí está la casa de la autoridad A ver Disfrazar Disfrazarme Y cuál es el Cómo utilizo el disfraz Tenemos aquí Un montón de runas Que tengo Empezar a verme La gente Si es que no me hace falta Si es que con el equipo Que tenemos Medio medio Y tal Ya está Coleccionables Esto es Mercancías Marcar Marcar Todo como visto Vale Objetos de misión Bolsa Ok Y cómo me Cómo me disfrazo Gente Ok A ver Oh espíritu Al fin has venido Hace días Una nube Predijo tu llegada Con gotas de lluvia Perfumadas de sol Pero Qué clase de ser Se esconde Bajo ese disfraz De caballo Y huesos Del reino De las hadas Sé que no puedes Decírmelo No insistiré Seas lo que seas Ya estás aquí Y el ritual Debe comenzar Pero Los hombres de paja Deben anunciarte con llamas Enciende el cielo Para empezar de nuevo En la muerte de la estación Hasta entonces Te esperaré Dando gracias en el valle Venga Pues nada Vamos a encender Los putos Quizá Deba quemarlos Dice Ibor Eres un ser lojón No voy a tirar flechas Porque tenemos Antorches infinitas Están ya todos ¿No? A ver Ninguno más Ah vale Sí, sí Están clamando ¿Los oyes? Un coro de fuego Ese era el último Iré a ver al druida Háblame O viento He venido a hacerte Una sola pregunta Hay algo En tu actitud Y en tu manifestación Física Que me desconcierta ¿De verdad Eres un espíritu De luz? Soy un espíritu Como cualquier otro Demuéstramelo Antes de que te ayude Debes conocer En profundidad Los misterios Del mundo Dime el uso Adecuado De los talismanes De acuerdo Dime tus adivinanzas ¿Qué talismán Protege De los espíritus Malignos? Dame Algo más De tiempo Eres un espíritu De oscuridad Si no es así Vuelve E inténtalo De nuevo ¿Qué es Lo que me está Preguntando? Seguro que en su casa Hay objetos Que me pueden ayudar Vale Me faltaba ya Empezar a ver También esto No tiene nada A ver Un dogal Un cuchillo El frasco Huele a veneno Tres formas De matar a alguien Triple muerte Triple amor El nombre El nudo Quiere el aliento El colgado La daga Vale El nudo Quita el aliento Del colgado La daga El borra el torno El pozo Que bebe sangre Y especiación Vale Pues nudo Daga Y pozo Dos cucharones Tallados De una única rama Las muescas Coinciden Sale la luna Se oculta el sol Ya El uno Es el dos Y el dos La unidad Arranpe el día No comienza el baño A ver Temprano al caldo Vale Carta damos Otro año De floración temprana Ha sido cosa tuya El día Te gustaba mucho Charlar Seguro que tienes Entendido Solo Dios Es el más allá Bota se ha parido Otra vez Vamos a tener Tantos gatos Como amor Teníamos Dulce sueño Bestia mía Vale Ok He visto este símbolo Grabado en escudos Y lápidas Nudo celta Junto a las hebras De la magia de ida Este es el cuarto En la espacia Y la truna Tengo su Nudo En el ciclo Seyan Vale Falta otro más ¿No? No La daga Está colocada Boca abajo Daga Antame Hoja volteada Libre del pasado De una vuelta Al lado Otroceado Y nos falta otra cosa Está ahí arriba Tienen la boca abierta Como si hubiesen gritado Algún secreto Yo creo que ya Con esto Venga Sí Ya ¿Qué talismán Protege De los espíritus Malignos? El nudo celta El símbolo Del nudo celta Espanta a los males Un nudo firme Que sólo aquellos De luz No deben temer Dime Ser de aire Y luz ¿Qué talismán Usarías Para dejar atrás El pasado? La daga La daga Adame Corta nuestros lazos Con el pasado La hoja Al revés Las cosas Se pueden invertir ¿Conoces este talismán? ¿Qué talismán Permite hablar A los muertos? El talismán De los cráneos De las almas Invoca voces De los muertos Así es Como hablo Con los druidas Difuntos Pero eso tú Ya lo sabes Eres un espíritu Eres un espíritu De luz Alabado sea El mabón ¿Quieres un poco De pan con nata? No Solo quiero Que respondas A una pregunta Esta bolsa De hierbas Llegó a manos De un hombre En Gloucester ¿La reconoces? Sí Es una mezcla Para ayudarlo A dormir Yo mismo La preparé Bebiendo vino De diente de león Me habló De su hogar Que fumada Que fumada Que tiene que llegar Encima Para que no sepa Que es un tío O sea Modron espera En las piedras Que hay cerca Vale Una puntada de habilidad Más El rey Robado Una especie de fuente Esto Vale Pues Vamos a coger esto Habilidades Ya tenemos la última De esta zona Bien Ya tenemos la última De esta zona Las tochas Vale Esta zona la tenemos hecha Esta zona la tenemos hecha Nos falta Esta zona Gente Ok Pues En el siguiente Punto de habilidades Pues iremos Para allá Venga Te me petes A ver Lo preparó Él La cedra Sobrevuela Estas tierras Amigo Ahí está Modron Saludos Modron Guardias Que alguien me ayude Un criminal danés Quiere cortarme la cabeza Podrías haberme dicho Que estás en un apuro Los dos somos amigos De Brigitte Y sé que no harías nada Que pusiese en peligro A tu amiga Bebí y festejé En exceso Esa noche Mis recuerdos son vagos Pero no tuve Ninguna disputa Con Tebder Qué tragedia ¿Has averiguado Algo con Halloween? Le dio unas hierbas A un hombre De Cud Ladron Se llama William Estuvo bebiendo Con Tebder Y conmigo Cud Ladron Es la madriguera De los ladrones En galés Está al oeste En lo alto De una colina Puedo acompañarte Estoy en deuda contigo Por toda tu ayuda No tenías Por qué confiar en mí A mí también Me incumbe El destino de Tebder Espero llegar Hasta el fondo De este asunto Tan preocupante Pues vamos Entonces démonos prisa Debo encontrar a William Y restaurar mi honor Mal Este bosque Parece indomable Como todo Gloucestershire Es como si cabalgando Hubiese atravesado Una puerta A otro mundo Sí Es un lugar Rebosante De magia arcana Y Tebder Y su iglesia Pretenden extinguirla Tebder mencionó Una reforma ¿Crees que fue por eso Por lo que lo atacaron? Muchos están dispuestos A hacer lo que sea Por poder Cualquiera puede ser El culpable De su desaparición Claro Pero tú eres una bruja Que oye La sabiduría De los dioses ¿Has visto algo? Veo mucho humo ¿Crees que es posible Que sea obra De algún clan danés Rival? Si fueran daneses Ya habríamos oído Sus cuernos No somos precisamente humildes Lenguas afiladas Como hachas Efectivamente Ya lo hubiera visto No solamente humo Ya lo hubiera visto hachas Sangre Masacre ¿Pero no ha sido así? Pues let's go gente ¿Esto lo tenemos activo por cierto? A ver Viaje rápido Si lo tenemos desactivado Aquí a la derecha Tenemos a alguien Gente Supuestamente ¿No? Era aquí a la derecha Si, si, si Vamos a por él Gente Uy, tanto Tengo ganas de matar a alguien Aquí Es importante Vamos Ahí iremos A por el otro Tengo ganas de matar a alguien Tengo ganas de matar a alguien Tengo ganas de matar a alguien No, no, no Dos, no No, no, no Dos, no ¿Puedes aguantar, huervo? Tengo ganas de matar a alguien No hay un pijo Adiós Confirma muerte Bienvenido Siempre Vamos a tomar viento Bicicleta Estas conversaciones que no tienen Ni fuste Ni sentido, tío A ver No, fanático Creo que vamos a matar Vale Ahora sí Ahora Que te arrope, tío ¿Cómo te vas a arropar? O sea, que es que es absurdo O sea Ay, señor Venga Vamos para arriba Qué grave me dan estas cosas De verdad Alargar por alargar el juego No me da pistas Si dieran pistas Cada vez que matan uno de estos De De lo de la orden Pues medio, medio Pero es que no dan pistas ninguna Son mierdas ¿Tú te piensas que le importa algo a Eivor Que si eras pequeño O te gustaba? No sé No sé No tiene sentido Vale, está ahí Si es que me da exactamente igual Voy a entrar Voy a entrar ahí Y voy a reventar a todo lo que pueda Me da igual donde esté Hola Buenas tardes Vengo a reventaros La puta cabeza Todos ¿Cómo que no? Por la puerta principal Y andando Con un par de huevos Gente Ya está Hola Buenas tardes Decía que venía aquí a mataros Ya está Y se nos acabó Vamos a estar yo aquí En medias tintas Hola Buenas tardes No tengo Flecha Se está quemando Déjalo Eivor ¿Qué pasa? ¿Te protejas todo? Bueno, la proporción es que te está No vas por culo ya Hombre Pesado Pesado Espérate que me da todavía ¿Sabes? Con la piedra Bajo Oh No quiero conseguir el objetivo Ahí tenemos algo Bueno, aquí a esto también tenemos algo ¿Por qué me han dado los rechazos, si no? Sería muy fácil, ¿no? Tirar una ventana Bueno, pues vamos a ver el siguiente Que había otro por allí, ¿no? ¡Hombre! Venga, vamos al tío ¡Oh, mierda! ¡Vamos! ¿Cuántos quedan de estos? No sé Ah, bueno Mira, aquí hay algo Coño, ¿está aquí? ¡Ah, mierda! ¡Ah, tú lo has dicho! Eivor, estás vivo ¡Ten piedad! Tan solo obedecía órdenes del regidor Kinnon ¡Nos pagó por matar al fanático de Tepter! Pues debería exigir un reembolso ¡Qué mercenarios! No pueden ni matar a un hombre Has escogido un archivo expiatorio, William Y creímos que, si no matábamos al muchacho, podríamos sacarle más dinero a Kinnon por guardar su secreto ¡Ah! ¿Por qué iba Kinnon a pagaros por matar a Tepter? Es su sucesor Los detalles nos dan igual, cuanto menos sepamos mejor, ¿no? ¿Pretendéis extorsionarlo sin ni siquiera conocer sus motivos? ¡Claro! No pensábamos matar al muchacho, hasta le hemos cogido cariño Díselo, dile lo bien que te tratamos ¿Has ido Kinnon? ¿Por qué? No he hecho nada ¡Dios es! ¿Está muerto? ¡Despierta! ¡Despierta! Dile al danés que te he cuidado como a un gorrioncillo ¡Aparta, idiota! Eivor, somos amigos, ¿no? Hemos bebido juntos ¿Te acuerdas de lo de las gallinas? Vuelve a hablar y te corto la lengua Tepter debe acudir a un sanador Estos impresentables le han untado la cara con estiércol Bueno, peores hombres me han secuestrado Gracias por tu ayuda, pues Pero cuando huyas procura que no te vuelvan a secuestrar Gracias, desconocido Tienes un buen corazón, gracias Bueno Lleva a Teter a Modron Un segundo que lo vamos a llevar Pero antes, gente Que... Ahorra fuerzas, Teter Espera, te falta gente ¿En serio? Un flechazo Me han tirado al suelo Ya tengo una puta flecha, tío Vamos a ver, vamos a una torre o algo, así una flecha Ahí que tenemos ¡Hombre! Hay dos cositas todavía por aquí, eh Vives en armonía, bajo las leyes de muchos dioses ¿Qué más da cuantos rostros tenga Dios? Somos afortunados de vivir en su gloria ¿Te ha cambiado este incidente, Tepter? Sí, cambiarme 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 Dicen Ahí está Por debajo, la caseta Vale Vale Libro de conocimiento, gente Mejora de la actitud Cubo de nivel Cubo de nivel A ver un segundo Habilidades Esto lo tenemos puesto, lo tenemos puesto Pues nada, pues vamos a empezar Pues yo que sé Vamos a coger también todo esto O sea Perdón, tenemos otro punto, ¿no? Sí, tenemos otro punto Pues cogemos Vamos a coger las habilidades del fondo y ya está, tío O sea Vale ¿Qué más? Más actitudes Hemos subido a nivel 2 de esta Perfecto Y ah, hay algo más en el mundo En esta zona tenemos algo más Hay otro algo más, eh Hay algo más, gente No me quiero ir de aquí sin... Miembro de ahora descubierto ¿Quién es? Oh my god Mira, la puerta está... ¿La puedo abrir? Me encuentro la llave del cofre Hay llave Pues yo no he visto en ningún momento... Esto tiene llave Hay de momento que a lo mejor aquel Pues no sé dónde puede estar la llave Vámonos No se ha enterado todavía de la película, tío Pues no sé dónde está la llave Vámonos Vámonos Now Zия Zia